La provincia de Granma es representativa en el país en materia de envejecimiento poblacional, enfermedades cardiovasculares y mayor densidad demográfica, elementos esenciales para que la asistencia médica sea prioridad en el proceso inversionista. En el Hospital Provincial Universitario Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, centro asistencial con más de medio siglo de contribución a la salud humana, se acometen acciones constructivas en la infraestructura de diferentes objetos de obra, enfocados en el gran reto de brindar mejor servicio al pueblo. Comenzamos por ahí, por la ampliación del laboratorio de microbiología que abarca bastante con sus 17 departamentos, comenzamos prácticamente por la cimentación prácticamente de cero, hoy estamos ya casi en fundición de cerramento con todas sus paredes levantadas, acometimos terminar la segunda parte de la cocina comedor que es la parte de elaboración de los alimentos y bueno, también la lavandería, una lavandería que prácticamente no tenía ningún tipo de condiciones higiénico-sanitarias porque la infraestructura que tenía era sumamente vieja, se rehabilitó completamente. A pesar de las limitaciones como consecuencia del bloqueo económico impuesto a nuestro país y de los embates del nuevo coronavirus, se amplían y modernizan locales donde los pacientes y trabajadores recibirán los beneficios. Se terminó completamente la farmacia, que era un deseo del hospital y yo creo que del pueblo de Bayama, el salón de parto, que debemos comenzarlo a partir del mes de junio. Un salón de parto que lleva planificado un mantenimiento prácticamente total. Cerca del 60% del presupuesto total del territorio se destina a los sectores de educación y salud pública, ratificando que son conquistas alcanzadas por la obra revolucionaria. Elena Lienz, en directo.